Música Rubén, asesor de créditos rurales. Kuki, guía de turismo. Fabio y Felipe, jóvenes empresarios. Todos ellos viven o trabajan en zonas alejadas del país. ¿Pero qué otra cosa tienen en común? Internet satelital. Para ellos y muchos más, llegó el Internet satelital. En cualquier lugar, con la mejor calidad, sin límite de megas. Contáctanos. Agencia Boliviana Espacial. Internet satelital donde tú quieras. Regresamos, segunda media hora del programa y de verdad que este ya a ratos me divierte. Sí, para que me divierte estos temas. Porque si ya me pregunto yo, ¿qué vamos a hacer nosotros los periodistas? Ya no podemos hablar. O si vamos a hablar, tenemos que tener tanto cuidado de decir lo que vamos a decir. Y también, sin embargo, y en un poco en un acto de reflexión, nos ponemos a pensar que han habido soberanas mentiras en esta historia, en la historia de nuestro país de estos últimos años, de ida y vuelta. No puede decir que solamente los medios han mentido, han mentido muchas autoridades de gobierno y lo han mentido y lo están las redes sociales y están las imágenes del recuerdo. Y cómo se sancionaría a estas personas que han mentido dentro de un gobierno. ¿Qué pasaría, por ejemplo, nuestro presidente ha emitido muchas mentiras en el transcurso de su gobierno? ¿Qué pasaría con ellos? ¿Habría que sancionarlo también? ¿Habría que juzgarlo? Pero, en fin, el solo hecho de don Álvaro García de haber asegurado que él tenía la licenciatura y que luego se vio que no era así, que en su carnet figuraba, eso ya es nomás una mentira. Entonces, ¿cómo se lo sancionaría a ellos? En el mejor de los casos es de que no mientan más, digamos, porque la ley no tiene un carácter retroactivo, ¿verdad? O sea, que de aquí en adelante ya no mientan. De aquí en adelante ya no mientan. Decías tú que esta es una ley que puede ser más importante que la ley de organizaciones. Yo creo que sí, en el sentido de que hay dos razones. Una es de que el gobierno ha mostrado desde hace muchos, muchísimos años, un interés de establecer límites y manejar, sin duda alguna, la opinión pública. Como todo gobierno lo pretende, además, aquí en la China es donde quieres. Es parte del ejercicio del poder político tener control sobre la opinión pública. Lo ha hecho de alguna manera con el tema de la publicidad gubernamental. Recordemos que la publicidad gubernamental en este momento se constituye en el ingreso más importante que tienen los medios de comunicación, definitivamente. Así es. Entonces, lo ha logrado de alguna manera. También hay una interesante presencia en los canales de televisión de ellos, ¿no es cierto? Ha migrado eso, ¿verdad? Cuando Evo inició su gestión de gobierno tenías el canal 7 estatal, ¿verdad? Nada más. Cuando ahora ya tienes una buena cantidad de medios de comunicación que son propiedad de gente allegada al gobierno o que es de propiedad de algunos funcionarios de gobierno inclusive. Cuidado, no digas mentiras, te van a meter. No, ahí está. Entonces, hay afines y además que lo dicen en sus líneas editoriales y que yo veo absolutamente normal. ¿Por qué no? Porque un medio de comunicación no podría decir, yo tengo esta línea editorial y punto. En otros países es absolutamente normal. Lo hemos visto en la última elección en los Estados Unidos, ¿verdad? CNN ha dicho, nosotros tenemos una posición políticamente distinta a la de Donald Trump, pero obviamente yo tengo que seguir informando y yo tengo que seguir ejerciendo una profesión que me obliga a tener ciertos lineamientos y ciertos principios. Y para eso nosotros tenemos un tema. Pero honestamente lo han dicho, cosa que aquí no siempre sucede, ¿no? Entonces, no es un delito el hecho de que un medio de comunicación asuma una línea editorial. Para nada. Eso es la famosa objetividad y demás. Eso no existe. La objetividad en sí misma no existe, ¿no? El pensamiento ideológico en un editorial nada tiene que ver con la mentira. Exactamente. No hay ninguna relación. Tú si recibes una denuncia en este programa, ¿verdad? Al día siguiente tu principio profesional te establece que tienes que dar la contraparte. Por supuesto. Tienes que inmediatamente... Que además la constitución lo exige. ¿Verdad? Ahí está. Ahí está. Tienes que ir. Tienes que tener el mismo espacio, la misma proporcionalidad, etcétera, etcétera. Réplica. Si es necesario, es dúplica y lo que sea. Ahora, el tema de la mentira en sí mismo no es un tema que se va a solucionar por ley, necesariamente, ¿no? Es un tema, pues, estructural, básico, que se tiene que ser tratado desde colegio. Tienes que esperar una, dos generaciones para empezar a ver resultados en el tema de formación. Es muy, pero muy complejo pensar que vas a cortar la mentira, ¿no? Como un fundamento de una acción por una ley. Peor todavía, peor todavía en un proceso preelectoral. O sea, peor. Peor todavía, ¿verdad? En un proceso electoral, el gobierno tuvo 12 años para poder iniciar, poder proyectar una ley contra la mentira. Con consensos, con actores sociales, llamando a los medios de comunicación, llamando al sistema educativo, ¿verdad? Haciendo una lógica de gobernanza, a ver, nos sentaremos, proyectaremos cómo sería, a ver, veremos el tema, colegio de abogados, colegios profesionales, ¿no? Y ahora, y ahora, de repente, ¿verdad? Te quieren sacar una ley contra la mentira exprés, ¿no? Que justamente apunta a un periodo preelectoral. Entonces, no deja de ser sospechoso. Sí, no es, digamos, una intencionalidad generar principios en una sociedad o valores que se queden como parte de un, no sé, de una formación moral. No es eso. Sabemos que no es eso. No hay esa intención. La intención, como tú dices, es menos noble y va directamente a querer a callar. Yo recuerdo mucho, y hablando de esos principios y valores, una época yo estuve viviendo en Marruecos y había un caballero que tenía dos esposas. Y yo fui, conversé con él y me dijo, es muy sencillo, me dijo, mi religión me prohíbe mentir. Y yo tengo dos esposas, pero en dos países también los hombres tienen dos esposas, solo que ellos mienten. Y como nosotros no podemos mentir, entonces preferimos blanquear aquello y hacemos, y la sociedad los respeta, pero estamos dejando de mentir. Mira qué interesante cómo eso está grabado, no solamente en sus principios, en sus valores, sino además como parte de su religión. Pero aquí eso no viene por ahí. No viene, pero ese es un tema ya social, ¿no? Pero acá la ley de la mentira está dirigida solamente a las autoridades y a los periodistas, así nomás. No habla de la sociedad en general, solamente autoridades y medios de comunicación. Ahora, lógicamente, el medio de comunicación se va a enlazar con entrevistas, entrevistados, y eso sale a la luz. Y lo que te están diciendo es que si tu programa va a emitir conclusiones o va a lanzar mentiras, vas a ser pasible a una sanción. Solo con reproducirlas, Franklin, no necesitas siquiera emitir un juicio, solamente con reproducir el tema, ya eres cómplice. ¿Te imaginas qué locura? O sea, cada diputado puede decir lo que quiera, nosotros estamos ahí con el noticiero dándole cobertura al diputado, ya somos parte de esa mentira. Tendrías que tomar el juramento de ley antes del programa. Juro usted por Dios o por su señor, decir la verdad y no solamente la verdad. Y no ve que la van a respetar, y no ve que la van a respetar, y él ha jurado que le va a decir la verdad. Me libro de culpa yo, ¿no es cierto? Entonces, en la introducción tienes que decirle, Marcelo, promes por convicción, opinar la verdad, decir la verdad. Jura, tú crees, puedes hacer así, así, así. Para que a mí no me hagan un cosetaje jurídico, por favor. Oye, a ver, ya al final yo los escucho y esto ya parece jocoso, ¿no es cierto? Claro. O sea, ya resulta cómico escuchar este tipo de situaciones, porque estamos en una sociedad que, como tú mismo dices, nunca lo logró, y tal vez tendría que ser, como dice Marcelo, desde la cuna, desde años. Aquí hay una intencionalidad política clara y nada más. Ahora, la mentira va ligada a un derecho fundamental, yo creo, ni siquiera es civil, ni siquiera es derecho político. El derecho fundamental que es, digamos, a que una sociedad sea justa, ¿no? Basado en los principios de la verdad y de los principios que están en el artículo 8. Pero esto goza del principio de progresividad que está también en el artículo 13 de la Constitución. No puedes con una ley venir y reeducar a la gente con cárcel de la noche a la mañana. ¿Y cómo haces? Como Marcelo dice, el principio de progresividad, si tú ves la cusícula o la malla cusicular de los colegios, es totalmente obsoleta. No, 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 pero a ver, yo te digo ahorita, voy a retroceder el tiempo y voy a acordarme de una época horrible que he vivido donde había una señora que ha robado mi identidad. Salía todos los días en la prensa y hablaba y decía cosas y la prensa le daba cobertura. ¿Suprentaba a tu persona? Hizo una... Bueno, falsaverito, no me digas que no te acuerdas. Entonces, ya, y la prensa le daba, pero además un día fue y declaró e inmediatamente la prensa sacó todo lo contrario de lo que decía, primera página. Eso era mentira. Estoy haciendo referencia a mí porque no quiero hacer referencia a lo que viven políticamente que me imagino que es lo mismo. Ya, pero eso es delito. Dice, ya, yo he hecho carta, he hecho, no pueden mentir de esa manera, ¿dónde dice en la declaración esto que ustedes están sacando? Díganme, aquí tengo la declaración, ¿dónde dice eso que ustedes han puesto en primera página? Ah, sí, ¿no? Es que es su fuente de información. Ya, lo vamos a rectificar en la última hoja del periódico, ahí abajo de no sé qué, en tres páginas, tres... Ah, ya. A ver, dime, por eso mismo deben estar en la misma actitud. Hace unas dos semanas he estado en Cochabamba y me he encontrado con Gonzalo Hermosa, el Cárcano, y me dice, Verónica, me han destrozado en los periódicos diciendo que yo tengo propiedades, que estoy creando un no sé qué, que además de legítimo él podría hacer lo que quiera con su dinero, me parece. Claro. Pero es mentira, me dice. Y cuando he ido al periódico y le he dicho, oiga, ¿usted está mintiendo? Me ha dicho, ah, ya, vamos a rectificar. Y me lo ha sacado, igual que a mí, lo que te estoy... Ahí atrásito, una cosita pequeña, diciendo, ah, no había sido esta urbanización, había sido no sé qué. Ya. Eso no es correcto. Estamos descubriendo otra cosa que esta ley puede perforar, es la fuente de información. De acuerdo a la ley de imprenta, tú puedes reservar la fuente de información. Si no estás obligada a revelar, ¿quién te ha comunicado lo que estás dando en una noticia? Tú tienes el derecho a guardarte la fuente de información. Pero esta ley, si se va a proyectar, te va a perforar la fuente de información. O si no, vos por omisión estás adentro. Te van a decir, ¿de dónde has sacado entonces la nota? En tu caso. Vos les dices, certifiquen, ¿cuál es la fuente de información? No, vamos a certificar. Y en dos lechites, un poco más en la punta de la hoja, está mal. Entonces, esto te va a ir a perforar la fuente de información. Entonces, ¿qué está haciendo? Está indirectamente derogando la ley de imprenta. Porque la fuente de información, que también está protegida constitucionalmente, con una norma, cuando se vulnere un bien jurídico protegido, que es la dignidad de una autoridad. De un ser humano. En ese momento yo era política, pero sí, ya. Pero igual, se va a perforar la fuente de información. No te va a quedar otra que revelar quién te ha dado la nota. La información. Si es mentira o no es mentira. Eso es lo que se tiene que decidir. Claro, claro. ¿No te ha pasado mientras eras político? Por supuesto. Había un caso donde, evidentemente, se me hizo decir que yo pedía la, ¿qué se llama? La, el racionamiento de agua para toda la ciudad de La Paz. Y eso es una mentira. Y yo llamé al medio de comunicación. ¿Cómo vas a pedir eso? Imagínate, ¿no? Llamé al medio de comunicación y le dije, oiga, quiero decir esto. No, 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 pero eso es lo que... Y traiga su carta y demás. Exacto. Es que por ahí va la cosa. Es que esa es la verdad. Y claro, esa fuente mintió. Evidentemente, esos medios, ese medio de comunicación mintió. Mintió porque yo no dije, tú tuve que ir medio por medio y decir, no, la ley de agua que plantea el Consejo Municipal tiene estas características y no pide de ninguna manera racionamiento para... Pero alguien te lo ha aclarado, alguien te ha aclarado, han mentido y han mentido. Pero ahí está el tema, Verónica, que también los medios de comunicación deben dejar de ser tan gremiales, tan gremiales, tan gremiales, ¿no? ¿Dónde está ahí el tema de la actuación? Porque la Constitución establece una autorregulación. ¿Funciona o no funciona? ¿Has invitado a la otra parte? ¿Has verificado fuentes? ¿Tienes objetividad? ¿Objetividad entendida del hecho de lo lógico? Si el tema no funciona, obviamente te haces muy sensible a que venga un ente externo y diga, señores, aquí uno puede mentir y poder sembrar mentiras. Y pues nada, su sistema de autorregulación funciona entre comillas. Exacto. Pero, insisto, ¿cómo se hace una ley? ¿Cómo se proyecta una ley? ¿Cómo se hace una política pública? Porque no vamos a hablar de una ley, porque una ley es la puntita de una política pública, ¿no? Es una expresión de una política pública. La política pública es ser construida. Entonces tú tienes que llamar a los actores, ¿no? ¿Cuál es el objetivo primero de tu ley? Tu ley es luchar, como lo ha dicho el presidente, contra la mentira, ¿no? Como una práctica cotidiana de la sociedad. Entonces, ojo, no es solamente autoridades y medios de comunicación, lo que llamar al sistema educativo. Correcto, es lo que dice. Nos sentaremos, ¿verdad? Nos sentaremos. ¿Quiénes reproducen los temas de mentiras en estos casos? Medios de comunicación. Vengan. Colegios de profesionales, vengan. Estructuras sociales, movimientos sociales, organizaciones sociales. Esa sería una forma responsable de construir una política pública, ni siquiera una ley. Correcto, una política pública. Ni siquiera una ley, ¿verdad? Que ya desde el próximo año, desde kinder, desde pre-kinder, ¿verdad? Se incentiva el valor de la verdad sobre el valor de la mentira. Pero esto no es. Pero si tú quieres sacar una ley un año antes de un proceso electoral, cuando tú estás desesperado corriendo en la carrera electoral, lo mismo que puedes tener es sospecha sobre la norma. Y además pierde, pues, credibilidad. Pierde, hasta ya te da risa. Porque todos quisiéramos eso. Quisiéramos que nadie mienta. Pero la mentira es transversal. Y está presente en todo acto. En todo acto. Por eso decía yo, el prevaricato de una sentencia, y dicen, no, no es cierto, va contra la ley. ¿Es mentira o no es mentira? Mentira, por supuesto. Eso se llama prevaricato. Así es. Y tiene sanción. Pero la mentira está ahí. ¿No? En otras sentencias donde sale, lo han imputado, lo han encarcelado, y luego sale absuelto, ¿ha habido mentira o no ha habido mentira? La mentira está en todo. Sí, es verdad. Un político que habla sobre la gestión pública, digamos, y da datos falsos, o le han hecho dar datos falsos, ha mentido. Entonces, eso va a ocasionar problemas a futuro para la gobernabilidad. Entonces, la mentira es transversal, y como dice Marcelo, este no es un problema de una ley, es una política pública que goza de principios de progresividad, y hay que trabajarla desde el colegio, lamentablemente. No, sí, es interesante. Yo hacía referencia al principio del programa, a cómo la sociedad norteamericana rechaza la mentira. Es una cosa muy interesante. Igual que robar, ven a alguien alzar algo del supermercado, y, oh, todo el mundo se sorprende. Puede ser muy permisible con otros temas. Sin duda, ¿no? O el tema impositivo, por ejemplo, que es una gran hipocresía también en la sociedad americana, ¿verdad? Pagar impuestos es un gran delito, es un alza social, cuando asesinar no lo es tanto. Claro, exacto. Pero eso ha quedado arraigado en su sociedad, a partir de políticas públicas, como tú dices. Y, yo decía, se desplomó Clinton cuando mintió. Como digo, le han perdonado inclusive que sea infiel, y a Hillary, que todo el mundo la amaba. Pero que haya mentido. Eso es lo que le ha indignado a la sociedad. Pero, ¿cómo ve la gente de afuera? Y tengo una nota de Panamericana de Televisión allá en el Perú, que hace referencia justamente a esta ley que ha propuesto nuestro presidente. Adelante. No puede entender cómo cualquiera, pues, da mensajes de mentira y tras mentira. Lo dijo una vez, y ahora lo reafirma. Evo Morales se cansó de las mentiras. En un acto público con municipios, desarrollado en la ciudad de Sucre, el jefe de Estado indicó que tiene planeado una ley contra la mentira. Siento que ya es hora de regular esta clase de informaciones que no son la verdad. Morales manifestó que se ha de sancionar al mentiroso, sea autoridad o medio de comunicación. El mandatario sugirió que se podría elaborar un reglamento en la Constitución, basado en el principio ético-moral denominado El popular no sea flojo, no sea mentiroso, no sea ladrón, que sería puesto en práctica por Evo, quien manifiesta terminar con la corrupción con nuevas leyes que se sancionen. ¿Qué dice usted? Yo insisto en esto, ¿no? No es el momento oportuno. Dos cosas fundamentales, más allá de la buena intencionalidad, voy a entender, no como una ley, sino como una política pública, que pueda tener presente dos elementos que no son favorables para iniciar el tratamiento de esta ley o siquiera proyectarla. Y primero es de que lo pone a tiro al presidente, ¿no? O sea, lo pone a tiro al presidente. Yo creo que puedes visibilizar aún más una debilidad que tienes. Lo que los medios de comunicación y la opinión pública ha estado haciendo en estos últimos días, ¿no? Es decir, sí un ratito, pero cuidado, que él es el que más miente, ¿no? Entonces, medio que no, medio que te expone, ¿no? Y el segundo elemento es de que la gente no es tonta en el sentido de que puede haber coartado sus derechos cotidianos, como el de la libre expresión, que lo que damos solamente como medio de comunicación en televisión, radio y periódicos. Pero ojo, este es un medio de comunicación. Ese es el más fuerte y llega a todos lados, las redes sociales. Este es un medio de comunicación importante. Y políticamente, ¿no? Puede terminar como un boomerang. Y además lo hace cada vez en la misma ciclicidad de tiempo, si tú quieres, ¿no? Como muchas cosas que han terminado. Puede tener el mismo final que la ley de procedimiento penal que trató de aprobar el Código Penal, que trató de aprobar el gobierno justamente por estas épocas, ¿no? Puede tener exactamente ese mismo final. Yo creo que puede ser esto un llamamiento mucho más interpelador que, por ejemplo, la ley de organizaciones políticas, que tú la ves lejana, al hecho de que de repente a Verónica Palenque se le prohíba, por ejemplo, expresar a través de este medio de comunicación esto o el otro, o va a recibir una sanción si es que en su programa tiene esto, o es que la gente no va a encontrar vías de expresión. Yo creo que eso es algo muy importante. O peor todavía, que yo empiece a invitar a la gente y ya nadie quiera venir porque tienen miedo que se salga. Yo les pongo un ejemplo más terrible. Se aprueba en estos días esa ley. Vienen las elecciones. Yo soy candidato a la presidencia por un partido X. Me invitas a un programa. Ya tengo la ley que me están queriendo golpear. Yo estoy prohibido de hablar mal de Evo Morales. Yo estoy prohibido de dar datos falsos. Yo estoy prohibido de dar en mi campaña notas que vayan a dañar la dignidad de otros candidatos y más del... O no, o de develar datos, por ejemplo. Los señores, aquí ha habido un... Claro, o de las noticias que vayan a mediar la dignidad del otro candidato. Es lo que están cuidando, porque ya con zapata les... Les salió muy mal. Esos son los dos objetivos, definitivamente. Una es controlar el imaginario colectivo que vas a tener. Terminaste, sí. ¿No? Que vas a tener. Y el otro es, indudablemente, abrir el paraguas en relación a que te pueda salir otra casita como la de zapata y te pueda romper el... Y como en campañas el presidente no debaté. Él no se hace el problema. Los de la oposición podrían debatir. Pero esta vez hay una ley que le dice, cuidado, me mientes. Cuidado, estés mintiendo. Y mentir se puede decir, ha habido un acto de corrupción que ha implicado 8 millones de dólares. Y habían sido 9, ya es mentira. Claro, claro. ¿No es cierto? Entonces ya tienes ahí una dificultad. Entonces, ¿quién debe cuidar de que alguien no mienta supuestamente? Los medios de comunicación. No, el que está en función de gobierno y tiene su candidato de electo. Entonces, tiene que decir, yo necesito una ley que me vaya a proteger, que no me vayan a echar lodo en los programas y en las campañas. Por lo tanto, ¿a quién voy a atacar? ¿Quién va a cuidar? Ah, ya, ataquemos a los medios de comunicación y a las autoridades y exautoridades. La declaración del presidente ha sido clara y nítida, Frank. Es una ley hecha para medios de comunicación y autoridades. Y autoridades, clarísimo lo dijo. Ese es el flujo, ese es el circuito que tú quieres controlar. Ese es el circuito. Pero Evo Morales y sus ministros como autoridades no van a ir en contra de él. ¿A qué autoridades estás definiendo? ¡Epa! Gobernaciones, gobiernos, municipales, etcétera. Claro, alcaldías, las autoridades electas, diputados, senadores. Y que a futuro, si ganan los de la oposición y él gana la presidencia, tienen que tener cuidado a los gobernadores, los gobernadores, de no hablar mal de él. No, pero además, ¿quién va a definir si es mentira o no es mentira? Claro, un juez, pues. ¿Quién va a definir? Un juez. Un juez de esa justicia que está totalmente... Ahora hay un principio constitucional que va con la ley de la mentira, que es el principio de la verdad material que está en el 180 de la Constitución. ¿Qué dice? La verdad material significa la verdad de los hechos y en Alemania, en los estados sociales de derecho en Alemania, sobre todo, y un mentor de esto es Klaus Doxin, que establecía que la verdad material es la verdad de la investigación. Es decir, que los investigadores deben, no deben mentir en sus informes conclusivos, deben decir la verdad. Entonces, a esto también les va a ir a los policías, a los investigadores, a los fiscales. Que son autoridades también. ¿No? Entonces, que tanto mienten, ¿no? Te imputan y a la larga no había sido... ¡Ay, caramba! Entonces, es un tema bien delicado. Nos tenemos que dedicar a otra cosita, creo. No, pero es mejor dedicarse a un medio de comunicación de estos, pero también analizar estos temas, las consecuencias, el contenido de la posible norma y sus implicancias. Yo creo que este tipo de programas, más bien, es lo que hace falta en la sociedad. Sí, y los estamos tratando de aclarar, pero no sé por dónde vaya. Por suerte, ese tejer... Es que es una norma muy genérica. Así no voy a dedicar a tejer, porque ya conducir va a ser medio difícil, ¿no es cierto? Sí, pero insisto, ¿no? Yo tengo mi escepticismo sobre lo que se haga, pese al correteo que tienen varios corchitos del esquema gubernamental, en el sentido de decir, ya hay que hacer, hay que preparar, hay que preparar. ¡Qué buena idea del presidente! ¡No, la haremos ahorita! Y están pensando, entonces la próxima voy a volver a ser diputado, voy a volver a ser senador. Así que hay que hacer lo que dice el jefe, entonces hay que... ¿Verdad? No importa lo que sea, 20 años, 30 años, ya pena de muerte, no importa que se prohíbe la Constitución, vamos a hacerlo, ¿verdad? Le metemos nomás, luego los abogados lo arreglan. No veré, es la misión de ellos. Pero pese a eso, yo soy escéptico en el sentido de que no es la coyuntura, puede ser un elemento que le puede salir un boomerang tremendo nuevamente. Ah, pero igual ayer se ha dicho en una conferencia de prensa también, de que el presidente les va a pedir credenciales, ¿no? Credenciales a los periodistas para saber a qué partido pertenecen. No sé si han escuchado aquello, que esta mañana estaba generando una suerte de polémica en medios de comunicación colegas. Entonces dice que les va a pedir credencial para saber si es que son de su partido. ¿Son procapitalismo o antiimperio? ¿Qué tal interesante? Bueno, eso yo creo que lo ha debido ser en chiste, ¿no? Sí, un poco en chiste. Porque claro, el comunicador, el periodista, no tendría que tener filiación política. Así es, exactamente. No tendría que tener. Filiación no, pero un sentido, una línea. Pero tu línea, si la manifiestas en un programa, una línea, ya no es objetivo. Tú tienes que ser un periodista, tal vez, ecuánime, equitativo, equilibrado, y no irte por un lado ni por el otro, porque tu convicción va con el diputado tal, digamos. Correcto. No hacer lo que el Canal 7 hace o el Canal 9 a TV, no hacer eso. Porque eso sí son marcados. Su ideología es totalmente marcada y descarada con el oficialismo. A ver, yo pienso que hay dos elementos, Franklin, en el tema de los medios de comunicación, así rapidito. Uno, no lo veo censurable. Yo creo que un medio de comunicación puede tener una línea política y puede expresarla con franqueza, de frente a la gente, manteniendo dos principios básicos en el trabajo cotidiano. Claro. Parte contra parte. Y otra cosa que yo le pediría a los medios de comunicación, y yo estaría más preocupado que si mienten un ambiente, prolijidad. Que tengan dominio y que sepan lo que están hablando. Y no manipular la información. Porque el hombre que se para frente a una pantalla y te habla la cosa, y no tiene la más remota idea de lo que te está hablando. Claro. Y eso atenta a la vida profesional de un periodista. Yo le exijo al medio de comunicación dos cosas. Eso, parte contra parte, que tú tengas la oportunidad de escuchar a los dos. Por una línea política muy clara y muy nítida que tengas, decirle señor A, señor B, o señor A un día, mañana el señor B. Y la segunda es de que Verónica Palenque esté absolutamente informada de lo que está sucediendo. Y pueda tocar aristas y demás, y que no esté en el audiopronter. Jefe, ahora te va a preguntar usted. No, yo no tengo audiopronter. ¿Verdad? ¿Qué va a preguntar usted? O te estén hablando por aquí. No. Pregúntale esto, dile esto. ¿Y quién es? Y puedo hablar de cocina, y mañana voy a hablar de esto, y voy a bailar y me voy a medio calanchar en el programa. Es decir, no, no lo entiendo, ¿verdad? O sea, mientras tú tengas esto en los medios de comunicación, parte contra parte, y seas prolijo en el dominio de los temas que estás manejando, que sepas al detalle cuando estás entrevistando, eso a mí me parece que es lo más rescatable. Pero a mí me parece que hay programas en los medios que no conocen la Constitución, porque eso es lo que tú dices, ya está en la Constitución. Entonces, los medios no leen la Constitución. Desgraciadamente. Los programas tienen que ser programas constitucionalizados. Ay, qué bonito. Qué bonito. Séplica, dúplica. En el paraguas es constitucionalista. Es cierto. Así que, muy interesante. Les agradezco a ambos. Es siempre un gusto tenerte, Franklin. Gracias, Berito. Me duele compartirte con tantos, pero es un placer tenerte en el programa. Y gracias, espero que estés en una próxima oportunidad. Bueno, cuando gustes, Berito y Marcelito. No puedo exigir exclusividad, pues con ustedes son unos genios que se los llevan a todas partes. Gracias, Marcelito. Verónica, qué gusto. Franklin, un placer. Gracias, Martín. Hace unos días atrás, en esta misma mesa, un amigo del programa, don Hugo Moldis, dijo que todos son afiliados a un partido político, todos tienen una tendencia política, salvo las bestias y los dioses. Interesante, porque yo creo que más bien la madurez del ser humano consiste en evitar las polarizaciones. Cuando vas creciendo te das cuenta que nada es totalmente blanco ni nada es totalmente negro. Cuando eres joven, claro, estás todo en blanco o todo en negro, pero ya de viejos es difícil que nos quieran hacer creer que puedes vivir de esa manera. El equilibrio es el momento ideal de la vida de cualquier ser humano. Los comunicadores, o por lo menos quienes no somos comunicadores, pero estamos frente a una pantalla, tenemos que tener la capacidad de encontrar un equilibrio. Y si no, y si tenemos una afiliación política o una tendencia, pues tener la honestidad de decir yo pertenezco acá y desde esta percepción estoy trabajando. Pero también tienen que respetar a quienes creemos que hay cosas aberrantes que hace el gobierno y otras que merecen aplaudir. Y los que creemos que hay cosas aberrantes que hace la oposición, que da vergüenza, y hay otras que tienen que aplaudir. Somos los seres humanos del medio. No sé si somos bestias o dioses, pero somos seres humanos que creemos en el equipo. Un abrazo, hasta la próxima. ¡Gracias!